Yo quiero hoy intervenir, hoy ha habido distintos temas de intervención. Alrededor de unas reflexiones que tengo como consecuencia de conversaciones con el economista Eduardo Pasualdo, no lo quiero citar sino hablar de reflexiones porque voy a introducir algunos elementos personales en relación a esas conversaciones. Y tiene que ver con, yo creo en este momento de mirar hacia atrás para poder ver el futuro, que es necesario hacer un balance de los años que hemos vivido en la Argentina durante el periodo kirchnerista, inclusive poder periodizar ese periodo kirchnerista. Efectivamente, como decía Pelusa, inevitablemente debemos caracterizarlo como un periodo que ha tenido como signo lo nacional, lo popular y lo democrático. Y si uno tiene que periodizarlo, uno puede encontrar en la primera etapa, particularmente hasta el año 2008, tareas características de lo nacional y tareas características de lo nacional tuvieron que ver con cómo se enfrentó la reestructuración y la reestructuración de la reestructuración de la deuda externa, el pago con el Fondo Monetario Internacional y haber podido ganar la posibilidad de llevar adelante un proceso de reindustrialización de la economía argentina. Esto han sido las tareas centrales en términos de lo nacional y las tareas democráticas que tuvieron que ver con una nueva forma de mirar toda la administración de lo que fue la democracia. Desde los derechos humanos hasta la presencia del pueblo en las calles, hasta las cuestiones que tuvieron que ver con la reivindicación del movimiento popular de los años 90 y su integración en la política, etc. Ahora, el año 2008 es un momento importante en términos de la construcción del tercer elemento, que es el elemento de lo popular, porque ya no significaban simplemente tareas de carácter democrática ni tareas de carácter nacional, como fue la cuestión de la deuda, sino también tuvieron que ver cuestiones que tuvieron que ver con las cuestiones de carácter popular. Y ese punto de partida fue el punto de partida que significó la confrontación con sectores internos del poder económico, como fueron los sectores del campo, en un primer momento, cuando se discutió el tema de la renta agraria. Pero hubo otras cuestiones que también tuvieron que ver con ese carácter popular. Porque en aquellos momentos, en estos últimos momentos del proyecto que nosotros compartimos y que se llevó adelante, tuvo que ver también con el retiro del apoyo y de la participación efectiva en términos de sentirse partícipes del proyecto, con sectores de la gran burguesía local que habían sido parte del bloque del poder durante el periodo anterior, y que durante la primera parte, el primer periodo donde se sintieron de algún modo integrados a ese proceso de reindustrialización, se retiraron del proyecto, confrontando con la presencia enérgica de los sectores populares en el mismo, con una fuerte política de redistribución del ingreso, con una fuerte política de demostración y participación política en el marco de las paritarias, en el marco de las organizaciones sociales, en el marco inclusive de la propia construcción política, que le daban como destino al proyecto, fundamentalmente, esta sustancia de lo popular. Porque se fue construyendo en el marco del proyecto, y fundamentalmente en los últimos años, la hegemonía de algo diferente. No era un proyecto neodesarrollista, como se dijo en la primera intervención que hubo hoy acá. No fue el segundo de ese carácter. Y cuando se hace intervención con el peso que era que hizo Luis Oman, y lo voy a decir fraternalmente, corresponde quedarse en la sandera. No se puede venir y tener esas cosas, y no esperar que después se arme el debate. Porque se dijeron cosas muy pesadas, caracterizaciones de la política del gobierno, caracterizaciones del papel de Carta Abierta, cosas que Carta Abierta dijo, él dice que dijo y no dijo, y finalmente se formuló un programa, un programa para desarrollar en cuatro meses, que en realidad degrada el carácter del programa. Porque yo venía hoy justamente a plantear que lo programático se imponía como una cosa importante en términos del futuro. Pero cuando se hace un listado de semejante cantidad de medidas, después de haber formulado un carácter heterogéneo, con pérdida de hegemonía en los sectores principales en términos de la dinámica del proyecto en cuanto a las candidaturas, pero que igual hay que seguirlo, para después decir que acá en seis meses hay que hacer un montón de tareas, como salir de los tratados bilaterales de inversión, cambiar la identidad financiera, cambiar la ley de inversiones extranjeras, etc. En seis meses rápido, eso y después no quedarse, afrontar un debate realmente es un tema que le quita valor a las exposiciones. No debe ser la asamblea un lugar de discurso. La asamblea no es un lugar de discurso. Acá debemos intercambiar y podemos estar equivocados por lo que decimos. Pero lo importante es que aparte de ser un lugar de intervenciones, sea un lugar de escucha. No se puede venir temprano a notarse, intervenir y retirarse, si no pierde valor esto. Es simplemente un lugar, un estrado donde se habla y donde no se viene a pensar en conjunto. Esto segundo es más importante. Yo quiero referirme justamente a esta cuestión. Efectivamente yo pienso que el futuro, en términos de la proyección y de la profundización del proyecto, hay que tomarlo con elementos programáticos, es una parte de la definición. Ahora, hay un elemento que ha concurrido y ha sido el signo de los 12 años que han transcurrido del proyecto nacional, popular y democrático en la Argentina. Con estas diferencias de etapa, que yo quiero decir que se han dado por razones de la propia evolución del proyecto, pero que han tenido un elemento central también en el cambio de posición que han tenido los referentes del proyecto, los líderes del proyecto, en relación a esa burguesía industrial que se ofrecía como conductora del proyecto y que después se retiró, fracasó y eligió otras opciones políticas, como los Mendigunen, los Méndez, etc. Y lo quiero advertir porque ahora, dadas las perspectivas que hay en términos de resultados electorales, se muestran muy predispuestos a regresar para volver a disputar la hegemonía del proyecto. Entonces, evidentemente entramos en momentos de disputa, evidentemente entramos en momentos de disputa. Algunos actores silenciados, retirados, o que han participado de proyectos, encuentran el regreso o buscan el regreso porque sus opciones han fracasado y buscan de vuelta disputar la hegemonía en el marco de este proyecto. ¿Cuál ha sido el signo distintivo? Y en esto creo que en el texto político de Basualdo está muy bien marcado y es un texto de hace unos cuantos años, que no se refiere estrictamente, después fue reescrito, pero en el primer texto él hablaba, hacía una interpretación, muchos teóricamente la criticaron como interpretación alrededor de lo que fue el transformismo argentino. ¿Qué era el transformismo argentino? Después de la dictadura militar, una caracterización sobre que los partidos que habían tenido raíz popular, esto es, la Unión Cívica Radical y el partido justicialista, habían cambiado su representatividad, sus representaciones, sus ideas, sus programas, sus modos de hacer política y se habían constituido en agentes de formulación de políticas que representaban las políticas del bloque de poder del establecimiento en la Argentina, reproductores del sistema que se había heredado de la transformación que había llevado a cabo la dictadura. Por eso, el menemismo no fue como el del arruismo, o como lo que sigue siendo hoy el radicalismo, no es simplemente un problema episodico de esos partidos políticos, sino que es una consecuencia post-dictatorial que ha implicado una transformación en esos partidos políticos. Pero no solamente un cambio de ese carácter por la propia existencia de la dictadura, porque la dictadura significó en la Argentina un modo político de implantación de cambios internacionales, de la globalización financiera y de la hegemonía del neoconsalismo a nivel internacional que se manifestaron en la Argentina en esa transformación política. Y esa transformación política que existió en la Argentina, que también se expresa hoy, efectivamente, en el tipo de formulaciones que hace Biner y el Partido Socialista en la Argentina, cuando se pronuncia a favor de Capriles, o cuando seguramente se solidariza con posiciones de la Sociedad Democrática Internacional, se ve también expresado en las posiciones que tiene la derecha del Partido Socialista Obrero Español o la derecha del Partido Socialista Francés en lo que está aconteciendo hoy en los acontecimientos europeos frente a Grecia, porque en vez de tener ni siquiera posiciones vacilantes, se alinean en la defensa de los factores del poder. Entonces, en términos de la continuidad y profundización del proyecto, lo que hoy está por verse, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que pensar en carta abierta, que justamente eso que llamamos autonomía de la política, significó, por parte del kirchnerismo, y digo del kirchnerismo, del grupo de Kirchner, de Ernesto, y del grupo dinámico que tomó la dirección del proyecto nacional con el famoso discurso de Kirchner en el día 25 de mayo de 2003, cuando recuperó ideologías y recuperó la fuerza de la política en términos de lo que después fuese llamado autonomía de la política, pero que significó una ruptura con esa lógica del transformismo. La autonomía de la política y la ruptura con la lógica del transformismo implica sostener la presencia de las subjetividades en la política, sostener la presencia de los actores sociales en la política, ponerle a los que se maneja en el marco de la economía y de la sociedad nombres propios, ponernos nombres propios y no objetivizar o dejar los nombres propios afuera y manifestar objetivos de carácter general. Ahí está la verdadera disputa que hoy está emprendida en nuestro país. Se trata justamente de que los sectores dinámicos, inclusive porque durante este último periodo en donde lo popular tomó la hegemonía, también se desarrollaron el crecimiento de agrupaciones políticas en el marco del kinderismo, como la Cámpora, como el movimiento Evita y como otro tipo de agrupaciones, que desde el punto de vista político implican un grado de avance profundo, porque no se puede ver en estas agrupaciones y no pueden ver aquellos que pretenden retornar, actores sociales que pretenden retornar a la disputa de la hegemonía del proyecto, en esas agrupaciones no pueden ver su representatividad política. Uno puede tener opiniones sobre esas agrupaciones, pero que esas agrupaciones expresan la autonomía de la política que requiere la continuidad del proyecto, eso es indudable, como también lo expresa con sus diferencias, con su discusión y con sus pereas ámbitos como este, de carta abierta y otros ámbitos que se mueven en el finero. Entonces cuando se hablaba de que, o cuando se menciona que el candidato es el proyecto, se refiere a esto, el candidato es el proyecto, efectivamente, que el candidato es el proyecto es el estado del proyecto en el lugar más alto en que ha alcanzado, cuando lo popular se planteó en un lugar tan dinámico como lo nacional y como lo democrático. Entonces esas son las agrupaciones dinámicas dentro del proyecto y la virtud que tuvo el kirchnerismo fue que fue un sector que de venido del partido justicialista pudo ganar la hegemonía para evitar que continúe esa política del transformismo, del transformismo que implicó la subordinación de los partidos políticos populares. No fue simplemente un paso en falso, porque no fue solamente un fenómeno argentino. La subordinación de los partidos políticos populares en la Argentina coincide con la mimetización y subordinación y rendición de las socialdemocracias y los socialquistianismos europeos a la lógica del capital. Esto es un momento de ruptura y la continuidad del proyecto implica poder tener claro estas cuestiones y poder tener claro que la hegemonía de los sectores más dinámicos sobre las ideas, sobre las políticas, que se expresen también en los puntos programáticos y que tengan la voluntad y la vocación de la denuncia de actores. ¿Cuáles son los actores? Poder seguir hablando del HPC, poder seguir hablando de Techini, poder seguir hablando de los vaivenes, traiciones, movimientos, etc., de los Mendiguren, de los Méndez, etc., que no son parte de nuestro proyecto. Y en esa dirección tenemos que enfocarnos hacia el proceso electoral. Es un proceso electoral peliagudo, que no devino en las mejores condiciones que nosotros pensáramos, o muchos de nosotros pensamos que iba a devenir. Pero esa participación adquiere sentido en el barco de poder dar continuidad a esta ruptura que tuvo que ver con la autonomía de la política, que tuvo que ver con la recuperación del liderazgo democrático, con la recuperación de la hegemonía de la nacional popular en el proyecto que estamos viendo en la Argentina. Y en ese sentido me quiero referir a las elecciones del próximo domingo. Porque el debate es un debate interesante, pero no sólo para hacer desde el punto de vista de la táctica inmediata de la política, sino en el marco de estas reflexiones. Porque, ¿qué tipo de construcción, si no la construcción del oportunismo político y la subordinación a los intereses y a las lógicas de la construcción política postmoderna, desestructuradora de la participación popular, constituye la opción del UTO? Esto no implica que yo esté diciendo que esto justifica el no voto por Lutón, porque, como dijo Horacio, me reservo también hasta último momento la decisión del artículo. Pero sí, pero sí reflexionar sobre esto. Muchos hemos estado siguiendo el tema de la universidad, y acá en la asamblea, Cristina y Estela, hicieron circular también un texto, que muchos hemos firmado, en relación a cómo se viene construyendo, en términos de aparato, en términos de financiamiento, la candidatura de un candidato que aparte ha tenido la capacidad de andar flotando y cambiando respecto de poder encontrar un lugar de representatividad en la política. Ese lugar de representatividad en la política que no implica simplemente representatividad de votos, sino representatividad de actores sociales. Porque en esta sociedad, en la sociedad capitalista, los candidatos no representan solamente votos, no representan solamente intenciones de la ciudadanía, no es el cuarto oscuro lugar sacrado donde se discute y se decide la política. Representan políticas determinadas, representan determinados actores sociales y representan determinadas acciones hacia el futuro. Teniendo claro eso, uno puede ir a discutir, a ver qué hace en el divertimento entre estas dos opciones políticas el día sábado, el día domingo que viene. Pero el punto donde hay que ubicar la política, el punto que tiene que ver la participación nuestra en las elecciones, el grado de complejidad que adquiere la política electoral hace octubre, en donde es necesario que nosotros hagamos un trabajo y una discusión, y esto también es esto, para que los actores, el conflicto, los nombres de quienes se han enfrentado al proyecto, las contradicciones que el proyecto recorrió desde el año 2008 hasta este momento, los fondos buitres, los nombres de los fondos buitres, el nombre del juez Griesa, la impugnación a la justicia norteamericana, la impugnación a la mesa del NACE, la impugnación al papel de la Unión Industrial Argentina, que se llenaron de plata sus principales actores, de los grandes empresarios que la representan, durante el proyecto, sin adherir al proyecto, porque se entienden ligados a un proyecto de los poderosos, en términos ideológicos y en términos de estrategia, para que todo eso esté presente en la campaña y para que todo eso constituya en la realidad, en los hechos, en los cuerpos y en las palabras, lo que tiene que ser la campaña para que el candidato sea el proyecto. Porque para que el candidato sea el proyecto, las mismas palabras de las profundizaciones, de los discursos que hubo durante todo este periodo, deben permanecer, las palabras son hechos, y las palabras deben permanecer, y deben a su vez ser alimentadas, por lo menos por nosotros. Y lo último, como se dijo acá, el discurso de Francisco, fue un discurso que tal vez, por lo menos no tengo en mi memoria de vida personal, porque no tengo un conocimiento profundo de la cuestión, fue un discurso que evidentemente recorrió una cantidad de definiciones radicalizadas, que no tuvo un discurso papal antes. Ahora, compañeros, lo importante es conservar la autonomía de los proyectos latinoamericanos, porque esos proyectos latinoamericanos los construyeron los pueblos, porque los discursos los armaron los pueblos, porque la construcción, después de 500 años, de un proyecto popular y socialista en Bolivia, lo construyó el pueblo boliviano, porque la confrontación en Ecuador la construyó el pueblo ecuatoriano, porque la recuperación de la política en la Argentina la construyó el pueblo argentino, la supo interpretar Kirchner, después de un movimiento popular formidable que existió en el año 2001. Todo esto, el tema de la autonomía, es un tema central en la política que hemos construido en Latinoamérica. Y bienvenido que un sector de la Iglesia que hoy controla el papado pueda hacer o se haya venido a hacer un discurso que contribuya desde su lugar a esta epopeya que está viviendo el pueblo latinoamericano. Pero la lectura, que por lo menos yo pretendo hacer del discurso del Papa para esta cuestión, pretende conservar la laicicidad del proceso latinoamericano, la construcción autónoma del proceso latinoamericano, la construcción puramente humanista y la movilización popular fabulosa que seguramente tiene que ver también con la designación que se hizo de este Papa y con la construcción del discurso del papado que tiene, y no al revés. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.